Bueno, estamos ubicados nosotros en la 5ª avenida, entre 6ª y 7ª calle de la colonia Landívar, zona 7, Capitalina. Aquí se ha registrado un ataque armado en el interior de un negocio de venta de ropa americana. Pero, se encuentra conmigo, Jodlin Borrallo, por favor, los detalles en cuanto a este ataque armado. Así es, Samuel, en la dirección que mencionaste, bomberos municipales, acudimos a un hecho armado, donde deja como saldo dos personas heridas de proyectil por arma de fuego. A la llegada de socorristas municipales, localizamos en el interior de un local de venta de ropa americana a dos personas con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego. Una fallecida de 25 años de edad no ha sido identificada, únicamente viste una camisa rosada, un pantalón de lona azul, tenis color negro, y se traslada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt a un joven de 16 años con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en estado delicado. Bueno, de inmediato ya han sido trasladados, en el lugar se encuentra una motocicleta que posiblemente pertenece a uno de los atacantes, la camioneta que ustedes observaban también tiene impacto de bala, pero hay información que me está llegando a último momento porque hace unos minutos, precisamente, han capturado a un supuesto responsable, Edmer Porras, comisario del lugar. Así es, Samuel. Ante lamentable hecho, la policía reacciona de inmediato y se da la persecución y se detiene a uno de los responsables. Aún se está buscando al otro que se dio la fuga, pero tenemos al detenido que se llama Lester Esaú Yoh Hernández, de 20 años. Igualmente fue localizada el arma que utilizó para cometer este hecho lamentable. Eso le quería preguntar, ¿si hay un arma de fuego que posiblemente lo vincule con este crimen? Efectivamente, tenemos el arma de fuego, aquí tenemos los casquillos en este escenario criminal. Pues nuestros valientes policías también se arriesgaron en la persecución puesto que este delincuente iba dispuesto a todo. Pero efectivamente fue reducido al orden y tenemos al detenido y el arma de fuego. Muchísimas gracias, Edmer Porras, comisario de la Comisaría 14. Hay que hablar de otro hecho que se da también armado, lamentablemente, pero estamos hablando en la zona 24. Ahí una mujer de 16 años ha sido asesinada a tiros en el interior de su vivienda. Todo parece que ahí residía ella. Ahí se está buscando también al responsable. De hecho, más o menos unos minutos después, perdón, han capturado a una mujer con un arma de fuego. También están haciendo las averiguaciones si ella pudo haber participado en esto o no. Es parte del procedimiento que se está haciendo por parte de autoridades del Ministerio Público y PNC. Hay que hablar de otro hecho que se da en la zona 7, pero estamos hablando también de capturas y de otros puntos. Y en este momento nos llega información de última hora del sector de Barberena. Ahí se destacaron unidades de los cuerpos de socorro y han trasladado a una persona identificada como Germán Morales, de 29 años. Esta persona lleva una herida de arma de fuego en la región del cráneo. Está siendo estabilizado. Ustedes observan las imágenes trasladado en una ambulancia y los médicos esperan estabilizarlo y que no sea de mucha gravedad al momento de hacer la cirugía que se tiene que hacer. Yo regreso al estudio principal.